Jesús dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. ¿Es Jesús Dios? Es el título del devocional de hoy. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús venimos a ti para darte gracias por este nuevo día. Señor queremos empezar este día contigo, con tu bendición, queremos escuchar tu voz, háblanos a través de este devocional Señor, queremos que dispongas nuestros corazones en la persona de tu Espíritu Santo, que seas tú obrando en nosotros, queremos colaborar con la obra tuya Señor, queremos que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo Señor, amén y amén. En los Evangelios Jesús afirma varias veces que Él es Dios. En Juan 5.18 lo encontramos, en Juan 5.8, 5.58, en el 9.35 al 38, en el 10 al 30. Sus contemporáneos lo comprendieron muy bien y trataron de matarlo debido a esta afirmación. No querían aceptarlo y lo acusaban de blasfemo. Pero todos los milagros que hizo demostraron que era Dios. Curó a un hombre ciego de nacimiento. El viento y el mar le obedecieron. Con dos palabras calmó una gran multitud. Alimentó más de cinco mil personas con cinco panes y dos peces. Caminó sobre el mar, cambió el agua en vino, ordenó a un pez traer una moneda para él y su discípulo. Curó a personas paralíticas, ciegas y leprosas, con una palabra echó fuera a los demonios. Resucitó a un niño que iban a enterrar y lo entregó a su padre. Un hombre devolvió la vida a un amigo que yacía en una tumba desde hacía cuatro días. Y esto lo podemos corroborar en la Biblia, en Marcos, en Lucas, en Juan. A un hombre cualquiera que dijera que era Dios, no lo matarían por eso, sino que se lo tomarían por loco. Pero en el caso de Jesús, como vieron realmente a Dios en él, al que no querían, los hombres lo crucificaron. Han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Colosenses 2.9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Juan 1.10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. 1 Timoteo 3.16, Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria. Jesús afirmaba que era Dios, pero la santa persona de Jesús revela que en los evangelios también es la de un hombre humilde y totalmente verdadero. La enseñanza de Jesús producía admiración y estaba en perfecta coherencia con sus actos. Sus milagros, al igual que toda su conducta, mostraban que decía la verdad. Jesús era lo que decía, Dios hecho hombre, quien por amor vino a salvar a su criatura. Esta certeza ilumina todos los pasajes de los evangelios. El hombre Cristo, Jesús, era la revelación de Dios a los hombres. Juan, quien vivió con los discípulos una relación muy próxima con Jesús, anunció y dio testimonio de que las cosas que eran desde el principio, lo que habían oído, lo que habían visto sus ojos, lo que habían contemplado y palpado con sus manos, eran verdaderamente la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios hecho hombre. Este es un gran misterio, un hecho de un alcance incalculable. Jesús, Dios Todopoderoso, creador del universo, nació de una mujer y fue acostado en un humilde pesebre. Dios vivió en la tierra en medio de los hombres y murió en la cruz como un malhechor para salvar a su criatura rebelde. Esta es una realidad extraordinaria que se debe creer para tener la vida eterna. Jesús es la verdad y la vida, pero tuvo que decir, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién es Jesús? Respondamos como un discípulo. Mi Señor y mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravillosa la obra del Señor y qué grande. Nunca podremos acabar de entender su amor inmenso, ¿no? Cómo nos ha amado, cómo ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Y tan sencillo de poder reconocerlo a Él. Sin embargo, como dice la palabra también, el engañoso, malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Amigo, amiga, que tú estás escuchando en esta hora y aún no has rendido tu vida a Cristo, no le has entregado tu vida, ríndela ahora. Mira que tú estás evidenciando aquí con la Escritura, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Es palabra viva. Ríndete a Cristo. Reconócele como tu Señor y Salvador. Él es tu Creador, quien por su inmenso amor envió a su Hijo amado, Jesucristo, a morir en la cruz por tus pecados. Y ahora te da la oportunidad de que tú le rindas su vida a Él, reconociéndolo como el único medio para alcanzar la salvación. Porque tú y yo merecíamos la muerte por nuestros pecados. Sin embargo, por su gran amor, el Señor Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, el Santo de los santos, envió a su Hijo amado, Jesucristo, a morir en la cruz. Y en esta hora toca tu puerta y te dice, ven a mí. Y no quiero despedirme sin dar gracias a Dios por la vida de Tere Marcial, por Plantando en Familia, Culinaria de Adaneusa, Meudiario, Aquino, Sitio, Osana, Vieira, Variedades, Cantora Ana, Victoria, Joao Pablo Silva, y mucha alegría me da amigo Tony López, él nos escribe de Cataluña, Girona, Cataluña, es la primera vez que me expreso por un comentario, ayer la recomendé a cuatro hermanas, y una vez también mi hermana es sangre. Gracias, sí, lo he leído detenidamente, es un poquito largo, pero de verdad me llena de alegría, Tony, lo que dices es cierto, yo me alegro mucho de saber que hay gente que está colaborando, mire, es otro continente, ¿no? Europeo, y sin embargo el Señor se manifiesta porque el pueblo de Dios es grande y el amor de Dios es grande y maravilloso. Por un hermano de España, está compartiendo los videos y él lo manifiesta. Que Dios te bendiga a ti, Tony, y a toda tu familia. Te dejé un comentario también ahí. También gracias a Dios por Isabel Alves y a mis hermanos de Argentina, que están en el tercer lugar. Bendecimos a España, ¿verdad? Es un país también bastante probado en estos últimos días, que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Pero ellos están siendo muy probados porque en todo lo que es el tema del coronavirus. Pero bueno, gracias a Dios que Dios mantiene a su pueblo con salud. Y bien, amados, con esta servidora Lupe Correa, será hasta el día de mañana, Dios mediante. Que Dios les bendiga, que disfruten un día más. Como si fuera el último, alabando a nuestro Dios. Amén. Chao, chao. Chao.